Oye Naranja, mira que tengo la ganas de hacer un carro, pero el problema es que no se construir. ¿Qué hago? ¿Tú qué me recomiendas? Tú puedes construir tu carro, ya que soy el mejor conductor del mundo, créeme. Ok, te creo. Pero prométeme que todo va a salir bien, ¿ok? Ok. Bueno, estos van a ser todos los materiales que voy a utilizar. Me voy a demorar mucho. Como... Listo, ya terminé. Por fin este pinche carro. Ok, ya terminé el carro, ¿ok? Solo montate y maneja. William, pero... una pregunta... ¿Qué quieres? Dime, ¿qué pasa? ¿Cómo nos montamos al carro si no tiene puertas? Oh. Bueno, ya nos podemos montar, ahora maneja, ¿ok? Ok. Pero Naranja, ¿seguro que eso va a salir bien? Pues claro que sí. Yo soy el mejor conductor del mundo. Ok, pero si nos pasa algo, tú pagarás todo. Ok, pero ya verás que no nos pasa nada. Te lo dije. No... Naranja... ¿Estás bien? No quiero moverme ni hablar. Déjame. Ok. Esta estúpida cosa es la que me preocupa, que no suena ni... Ni se muestran las rayitas. ¡Esta estúpida cosa! No sé... Vuelve a mí. Eso es. Bueno, pues sí, esta cosa me tenía preocupada porque no suena ni muestran las rayitas de tu latido del corazón. ¿Qué será? No, no es nada. Si te estoy hablando es que estoy vivo. Ay, ya me mejoré. Pues bueno, ¿y qué aprendimos este pinche día? Que siempre hay que tener plata para el hospital. ¿Cómo que plata para el pinche hospital, estúpido? Bueno, la verdadera lección es que tenemos que tener licencia y no confiar en todo el mundo, ¿ok? Listo recito estúpido, me la vas a pagar por hacerme casi morirme. Estúpido.